de la ciudad de México. Néstor, qué gusto saludarte. Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio, Fernando, y me da de veras un gusto poder platicar y comunicarnos con las personas, sobre todo de los distritos número 12. Oye, Néstor, trabajo, complejo el trabajo, y más porque está empezando una legislatura donde pronto habrá cambio de poder ejecutivo. Sí, lo importante de esto es que el trabajo inicial de la legislatura se da con dos iniciativas que realmente, iniciativas preferentes, que de acuerdo a la nueva reglamento del propio Congreso, le permite que al presidente en turno, al inicio de cada periodo de sesiones, pueda enviar a las cámaras dos iniciativas preferentes en este sentido. Y una de ellas, pues, es la reforma laboral. Que entró por la Cámara de Diputados. Que entra por la Cámara de Diputados. Y la otra, la ley general sobre... Contabilidad. Gubernamental, contabilidad gubernamental, que también está en... En el Congreso, pero ya la tiene en el Senado. Pero que ambas están teniendo una serie de temas que a nivel nacional está permeando y sobre todo que... y qué bueno que la gente se dé cuenta que las personas en el territorio nacional puedan percatarse qué es lo que está planteando cada instituto político, cuáles son las posiciones de los senadores en ese caso, en esa ley, y en la Cámara de Diputados con la ley de la reforma laboral, cuáles son esas posiciones y qué es lo que nos debe servir o qué es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta para que le vaya mejor a México. En el caso de Acción Nacional, que estamos trabajando, lo que nos interesa a nosotros es que haya un mayor acceso al mercado laboral, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral. La reforma del presidente. ¿Tiene unos puntos que son importantes? ¿Son importantes? Y que son los que más se están discutiendo en la Cámara, donde hoy debe haber un predictamen. Hay un predictamen donde al parecer hay 17 puntos en los que se tiene todavía que ir avanzando en la discusión. Y este tema de... sobre todo en el tema de la democracia sindical, que yo creo que es un... Que es un tema de intereses de un grupo muy importante. Nosotros estamos planteando que haya el voto directo, secreto de las personas, que los trabajadores puedan afiliarse al sindicato que quieran, que se les dé una información de qué se hace con sus cuotas, que es muy importante. Aunque lo dice en la propia ley, de que cada seis meses se informan. Pero como no hay ningún tema punitivo en ese sentido de decir, si te lo doy, bueno, si no, no, pueden informar. Y lo que queremos es que los trabajadores conozcan a dónde se van sus cuotas, qué hacen con ellas, qué sindicato les conviene, quiénes los tratan bien, quiénes los van a proteger ante un problema laboral, a un despido injustificado. Y es ahí donde queremos nosotros proteger a los trabajadores y es ahí donde realmente está la resistencia y sobre todo el tema de con otras posiciones, con otros institutos políticos, de no estar de acuerdo porque a lo mejor no conviene a los intereses sindicales o a los intereses de algún partido que tiene cierto control sobre ciertos sindicatos, por ejemplo. Y digamos que ahí están las resistencias. Esa es la resistencia, ese es el tema que se tiene que cabildear en estos días. Y otro tema importante, por ejemplo, el derecho a huelga, que es una conquista de los trabajadores, pero que lo que estamos planteando nosotros es que si el patrón, por ejemplo, que defina el trabajador ese derecho, si va, si es existente o no existente la huelga, pero que si en 60 días no se resuelve, por ejemplo, para el patrón o el empleador, no se resuelve esa situación, que pueda tener una instancia para que la huelga no se convierta en algo que termine el trabajo, o que acabe con la fuente de empleo, sino que sea temporal, porque es un derecho a la huelga que tienen los trabajadores, pero que no sea un elemento para poder eliminar el trabajo que tanto nos hace falta en México. Sobre todo que tenemos que ser atractivos a nivel internacional para que vean que aquí se puede invertir, su dinero está seguro, que los conflictos tienen solución perentoria, que sobre todo que sea atractiva para la manera de las inversiones. Por ejemplo, imagínate, hoy que estamos logrando Audi en Puebla, que vea un ambiente, una ley laboral de 1970, una ley laboral que le falta adecuarse a las condiciones actuales, una ley laboral que no está a la altura de la globalización y sobre todo de las necesidades que hoy necesitamos en el 2012 o los años que siguen, pues realmente deja de ser atractivo para cualquier inversión y no solamente de esa envergadura de los inversionistas de ese tamaño, pero a la pequeña, mediana empresa, que es donde más se ocupan las personas, donde más está nuestro grupo de trabajadores, es ahí donde deben tener seguridad, es ahí donde deben tener, y no solamente los trabajadores, sino también los que invierten y los que quieren lo mejor que le vaya para México y a Puebla. En ese sentido, necesitamos nosotros dar una ley con estas alternativas, una ley con estas propuestas y bueno, en estos últimos cinco días tenemos de aquí al 30 de septiembre para que exista un dictamen al respecto, que es la fecha en que está determinada esta reforma a la ley laboral y vamos a ver qué posición tiene cada uno de los institutos políticos, son los días fuertes del cabildeo, pero sobre todo queremos que la sociedad se dé cuenta, que participe, cómo estamos nosotros trabajando y cuál es la labor que tenemos que hacer cada uno de los diputados en este caso, en la Cámara Baja y también los senadores con la otra ley, pero sobre todo que vean cuál es la posición de cada uno de nosotros y realmente que participen y opinen. Es muy importante, qué bueno que en las redes sociales hay estos elementos de que participa la gente, qué bueno que hay las voces de los sindicatos, están las voces de los empresarios, está la voz de la sociedad civil, incluso de los organismos internacionales que de alguna forma están pendientes de qué es lo que va a pasar en México y qué es lo que va a pasar con nuestra reforma laboral, pero sobre todo, qué piensan cada uno de los institutos políticos que somos los que estamos en este momento a hacer el dictamen definitivo. Lo importante es que en este caso, con una reforma que se hizo a la ley, ustedes tienen un plazo fatal para poder cumplir con este dictamen y por supuesto votar en su momento. Votar en su momento, pero yo creo, yo apelo a que los demás institutos políticos, aunque ahorita estamos un poco encontrados, yo apelo a ellos, a la conciencia, que le vaya mejor a México, que le vaya bien a Puebla, a todos los estados del país, que sea una reforma que tenga sentido, algo que trascienda y no solamente remiendos pequeños, que no nos va a conducir a mucho, sabiendo que lo de fondo es lo que tenemos que cambiar para que realmente sea una reforma estructural en nuestro país. Se habla, o por lo menos el discurso es, que afecta a los derechos de los trabajadores. ¿Tú cómo lo ves? Yo no, ¿por qué? Porque en este acceso al mercado laboral, estamos viendo que para que los jóvenes tengan su primer ingreso con un empleo de cero a seis meses, que tengan una capacitación, un entrenamiento, pero que se les... ...se les dé seguridad social. Eso yo creo que para nadie es, sería, como te explico, no sería ilógico, sería al contrario una cosa positiva para que las mujeres, las personas de 40 años, los discapacitados y los jóvenes tengan un primer acceso al mercado laboral. Porque siempre estamos diciendo que no los contratan porque no tienen experiencia, pero con estas modificaciones podemos nosotros tener un training, un espacio de capacitación donde les estén pagando y no muchas veces que el trabajador esté pagando para capacitarse y para que luego lo contraten, como sucede en la realidad. Si no normamos esto, si no le damos una solución definitiva, vamos a estar encubriendo bajo la ley actual cosas que se están dando y que no los estamos normando o regulando. Eso sería lo peor. Otro tema, el outsourcing. El outsourcing, por ejemplo, el hecho de la subcontratación. Si yo como empleador contrato a otra persona, te contrato a ti, Fernando, con un equipo, me deslindo de la nómina. Simplemente te lo dejo a ti. Pero si el trabajador no sabe, si tienes la capacidad para poder solventar sus necesidades del propio trabajador, si tienes las mejores condiciones para sus salarios, si me vas a dar seguridad social para poder tener condiciones de salud o lo mínimo como cualquier trabajador. Si no hay todas esas condiciones, por eso se está normando, que debe haber condiciones para que yo como empleador no me desentienda de la responsabilidad que tú también te estás teniendo con tu equipo que estás contratando. O sea, que también hay una corresponsabilidad. O sea, que también hay una corresponsabilidad. Eso es lo que estamos viendo, que estén las reglas claras, que sobre todo se tengan las condiciones necesarias para que no dejemos al desamparo a ese trabajador que está exigiendo y que está pidiendo lo mínimo necesario para que pueda sacar adelante su familia y a él mismo. En cuanto a prestaciones, en cuanto a seguridad social, de temas de vivienda, bueno, forma parte de este conglomerado de cosas. Quizá lo más delicado ahí sea el tema de la transparencia. Ese es el punto. De ahí en fuera las condiciones, el artículo 123 sigue. Sigue. No se toca incluso. Se tocan 300 modificaciones a la propia ley en sus artículos y eso. Pero al propio artículo, al propio artículo de la Constitución del 123, no. En algún momento se toca, se queda como está simplemente, es la reglamentación de los demás artículos sobre la propia ley general, la ley federal del trabajo. Néstor Gordillo, por supuesto que estás invitado permanentemente a venir a este foro, a este espacio, a explicar tu trabajo como legislador. Pero me imagino que ahora que aprueben la ley, nos las vengas a platicar para ver cómo queda. Con mucho gusto. A ver cómo quedó de la propuesta inicial. Lo que sí te quiero decir es que mucho de esta ley se ha recogido de la que presentó el PAN en el 2010, el 18 de marzo, la que hizo el PRD en el 2010 también, el 30 de abril. Ahora, acaban de presentar otra parte en el 12 de septiembre. Y también lo que el PRI hizo en el 2011, creo. Entonces, todas estas, de alguna forma se compiló y se hizo una de carácter general, que por eso es que hay muchas coincidencias y por eso es que yo creo que vamos a tener una buena recepción en cuanto al dictamen y la aprobación. Faltan los detalles finos, faltan los detalles delicados, pero bueno, es parte del trabajo legislativo y esperamos que tengamos un buen resultado. En beneficio de los trabajadores, en beneficio de los empleadores, en beneficio de los sindicatos, no estamos con nosotros con la idea de afectar a uno u otro sector. No se trata de eso. Se trata de poner condiciones mínimas suficientes para que todos podamos crecer y sobre todo que haya condiciones de inversión para nuestro territorio nacional. Néstor Gordillo, como siempre un buen saludo. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Un saludo a otro Vitor. Vamos a un resumen de lo más importante que le hemos informado esta mañana.